Monseñor Aguiar pide orar por una asamblea plenaria Ciudad de México. El Universal, el arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes, pidió a los fieles orar por una asamblea plenaria en la que se designarán nuevos integrantes del Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, al tiempo que exhortó a mostrar generosidad y confianza en el prójimo. Ante cientos de fieles que asistieron cada domingo a la Basílica de Guadalupe, el cardenal nombró al presbítero Efraín Hernández Díaz, como ecónomo general del arzobispado de México, cargo que ocupa desde ayer y durante los próximos cinco años. Al inicio de la ceremonia invitó a los fieles a pedir por la asamblea plenaria de obispos que se realizará esta semana, en la que se asignarán nuevos cargos, como los miembros del Consejo de Presidencia de la SEM. Durante la homilía, Monseñor Aguiar Retes dijo que la enseñanza de los textos leídos en la ceremonia son la generosidad y la confianza, puesto que al ser compartidos la gente sigue adelante, porque confía en Dios. Invitó a cada uno de los fieles a revisar qué tan generosos son o si siguen siendo egoístas, así como a valorar lo que tienen. En nuestros tiempos más bien nos dejamos llevar, en los ámbitos de familia, de vecindad, laborales y sociales, por los celos, por la envidia, por la necesidad de poseer más, olvidando las necesidades de mi prójimo, lamentó el cardenal. Ante esto, el arzobispo primado de México instó a que los feligreses a reconocer a aquellos que están actuando con generosidad y transmitir esas acciones hacia los demás, para analizar qué efecto causarán en la sociedad. Volveremos a confiar unos en otros, resolviendo nuestros problemas. Es un mal de las grandes sociedades el anonimato, el egoísmo y la falta de interés por el prójimo, dijo Monseñor Aguiarretes, quien hizo el llamado a crear empatía con quienes están en nuestro entorno, y poder construir un mundo fraterno y solidario. También pidió a los feligreses orar por el pueblo de México, por los que gobiernan, para que rijan a su pueblo con sabiduría y velando por su bienestar, y pidió que no le falte a nadie nunca ni la libertad, ni el pan.